Este es mi nombre. Y hasta el eco de los montes se olvidó de tu voz. Y el viento se durmió sin tu perfume. Madronando capitales se enfrió todo el sol. Y envejeciste sola junto al fogón. Te pusiste un vestidillo, zapatos de tajón. Te viniste pronto al centro el día, el patrón. Se oyó el eco de otros bailes de ayer y de hoy. Y ahora se olvida de la misa, se quejaba la lluvia. Y empapando las risas, tristezas de alcohol. Te olvidaste y pronto apareció. Los inviernos ya se fueron y tus hijos también. ¿Quién nos dice que se puede la tristeza matar? ¿Cuándo has visto desgranar más horas de edad? ¿Cuándo el amor nos pesa siempre más? ¡Gracias! 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 ¡Más allá!